Para muchos es el prototipo de Sandbox perfecto, eterno en contenido, en posibilidades, cuidado en historia, diálogos, música y gráficos. Y es que en Grandef Auto San Andreas podíamos hacer de todo. Podíamos tunear un coche si nos apetecía, montarnos en un avión y pilotar entre tres ciudades, ciclar al protagonista en el gimnasio o convertirlo en un zampabollo regordete. Podíamos volar en jetpack, saltar en paracaídas, pero... ¿Podíamos cazar al Bigfoot? Una leyenda urbana en alguna parte de su mapa es lo que vamos a estudiar hoy, empezando por el germen. Volvemos una década en el tiempo. A una con internet, pero con consolas sin wifi, sin disco duro, sin pases de temporada, sin actualizaciones. La época de Playstation 2, The Cube, de la primera Xbox. De repente, en un foro, alguien ha dicho que por los bosques que hay en el estado de San Andreas, paseando por Flint County o Weston con sus pasajes un tanto tétricos, está el Bigfoot. Una de las múltiples sorpresas con las que Rockstar llena siempre sus juegos. Todo el mundo quiere verlo por sí mismo. Y hasta se organizan batidas virtuales entre foreros para dar con el trozo de escenario exacto. La cosa empezó a ponerse interesante de verdad cuando alguien, con cierta imaginación, vio, o más bien, quiso ver, que en el mapa de San Andreas, en su parte sureste, puede interpretarse como la huella de un Bigfoot. Por lo tanto, si existe la huella en el mapa, es que los desarrolladores habían puesto al Bigfoot por alguna parte, confirmando la opinión del amigo de un colega de un forero cuyo primo sí lo había visto, como veis, información contrastada. Escogí el peor día para dejar de beber. Lógica no le faltaba a este usuario, pero imaginación tampoco, y cualquiera puede ver decenas de formas distintas en ese trozo de mapa en pantalla. Pero a tanto llegó la cosa que incluso en Rockstar tuvieron que decir algo ante las miles de preguntas. La postura oficial fue tajante. Terry Donovan, fundador de los Houser, comentó en 2005 que los Bigfoot no existen, igual que en la vida real. Pero esto no mató la leyenda, sino que lo aumentó en plan teoría de la conspiración. Si los autores dicen que no hay, es que seguro que sí hay. Dispuesta a seguir riendo la broma, Rockstar incluyó Bigfoots de verdad en Un Dead Nightmare, el DLC de Red Dead Redemption. Y cuando te cargabas a uno, salió un trofeo logro, llamado 6 años después, en clara referencia al San Andreas de 2004. Y si quedaban pocas dudas en cuanto al tema, observar que en GTA V, el logo en los coches de policía de los santos, tiene un Bigfoot en el escudo. Entonces, ¿llegó a ser real esta leyenda? ¿Llegó a existir una criatura similar al Yeti en el estado de San Andreas y en el código original del GTA más popular? La respuesta es que no. Y si alguien presume de que sí, incluso con capturas o vídeos para probarlo, la verdad es que todas son mods creados por fans que querían ver la leyenda hecha realidad. El Bigfoot existió. Igual que aquellos que nos permiten pelear contra King Kong o incluso contra Godzilla. Así que si seguís dudando y queréis aprovechar que GTA acaba de salir en la PlayStation Network, no os diremos que no. Pero sí aseguraros que pasear por el bosque y ver al Bigfoot salir de repente es tan leyenda urbana como ver al asesino Leatherface de la matanza de Texas venir con su sierra a cortarnos por la mitad. Pero eso es una historia que mejor nos reservamos para otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!